Fan de Oro realmente es un blanco que a nadie va a dejar indiferente. Pues aquí estamos hoy con el Fan de Oro 2018, que no sé si sabrás, Fan de Oro, pues lo estamos... El nombre viene de familia Artuaga Navarro, de Oro obviamente es por este color que nos recuerda al mágico metal. Y bueno, es un vino que siempre hemos tratado de hacer un poquito como los grandes vinos blancos europeos. ¿Por qué Chardonnay? Primero empezamos a... en el año 95 empezamos a elaborar un vino espumoso, que a la base 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir. Y ya aparte de ese Chardonnay siempre empezamos a elaborarlo un poquito como vino tranquilo. Entonces nos fue gustando, nos fue gustando y de ahí luego se plantó más viñedo de Chardonnay hasta llegar a las 4,5 hectáreas que tenemos hoy en día. En la finca la planta todas ellas, a 900 metros de altitud. Realmente yo considero que son los Chardonnays más singulares que hay en España, que sale de salines a veces de los Chardonnays barricas que ahondan en el caramelo, en la mantequilla, en los terciarios. Y aquí es que hay una pureza de terruño, hay una finura ahí. Pues nosotros una cosa también que nos llevase al Chardonnay es estas características que estás dando. Y otras uvas que se elaboran para los vinos blancos en España pues no dan estas características. Una personalidad muy marcada, muy distinta y que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. La Chardonnay yo creo que es la uva reina en el blanco, o sea, en el tinto puede haber más dudas. En el blanco yo creo que los grandes vinos del mundo blancos básicamente son un Chardonnay. Una de las grandes señoras y además es que precisamente yo considero que está muy marcado también por esa tipicidad del clima donde está plantado, ¿no? 900 metros de altitud, el cambio térmico día-noche, el subsuelo y luego consideramos, retomando lo que decías de la elaboración, el hecho de haber cambiado la elaboración en ese 2017-2018 sí que es verdad que hemos ahondado mucho más en el carruño, en la finura, hemos bajado al suelo, a la pureza, ¿no? Sí, hombre, esa altitud pues nos va a ayudar a mantener esa acidez y luego esa barrica grande pues nos va a ayudar, como son vinos potentes, son vinos con mucha estructura, acidez, vuelvo a decir, necesitan tiempo para domarlo, necesitan tiempo en barricas y la uva ha resurgido como el principal actor que yo creo que es lo más importante de este vino, que es un valletal que tú notas enseguida que es chardonnay, que eso también en España quiere decir que hay pocos chardonnays, pues que enseguida notas que es un chardonnay y con unas peculiaridades, unas características, ¿no? de fruta tropical, pero fruta tropical no pasada, luego tienes manzanas, tienes todas las características típicas del chardonnay como la rineta, la mantequilla, pero luego tienes flores blancas, tienes, bueno, otras muchas cosas. La verdad es que la nariz es un poema, a mí además en este momento está con una base también como muy floral blanca, la cítrica que decías, ese punto de las manzanas, ese puntito de la evolución, súper noble, fresquísimo, muy elegante y siempre la barrica en un tercer plano, o sea, estamos ahí y la barrica está como bien fundida, bien integrada y maravillosa. En Boca vemos esa grasa tan típica de chardonnay, ¿no?, que va a hacer un vino que tenga esa estructura, es una grasa con una sedosidad increíble, ¿no? Si buscamos el punto gastronómico de los vinos, pues aquí esa grasa nos va a ayudar a comerlo hasta con carnes blancas, lo podemos tomar sin ningún tipo de dudas, ¿no? Pescados con salsa fuerte, arroces, pastas, el frutidimay, por ejemplo, el espectro del abanico con el que podemos disfrutar el vino es bastante amplio. Está maravilloso. Y la Boca luego, no podemos olvidarnos para mí de esa acidez, ese monopatín de acidez que hay por debajo, que lo riega, que lo ensalfa. Yo creo que es un vino muy interesante y sobre todo muy distinto, ¿no? En España, bien es cierto que la chardonnay es un agua un poco desconocida o no estamos tan acostumbrados, pero yo creo que poco a poco está cogiendo más adeptos. Además, yo creo que es un vino perfecto para aquellos que les gusta el chardonnay, van a descubrir un estilo de chardonnay diferente, con lo cual les puede sorprender. Y sobre todo, para aquellos que en su día dejaron de lado la chardonnay por excesos de barrica en general y aquellos que decían en Estados Unidos los ABC, ¿no? All but chardonnay, todo menos chardonnay porque ya encontraba mantequillas. Es un chardonnay que también, justamente a ese perfil de público, lo va a sorprender, ¿no? Es un chardonnay para trabajarlo bien, para mimarlo, para prescribir y siempre te va a aportar algo nuevo. Sí, yo creo que no hemos perdido esa frescubia, hemos mantenido que sea un vino vibrante, que no sea pesado porque el chardonnay también podríamos caer que con un exceso de sol, una maduración que lo hiciese pesado, que no fuese ágil en boca, que fuese un poco pastoso, sin embargo vemos que es muy súper ágil en la boca, que es fresco, que es dinámico y eso es importante. Inclusive los afortunados o afortunadas que ahora puedan encontrar un Fandoro 15, de algunas semanas 15, 14, que hace poco tuve la oportunidad de tomar una 12, que la evolución es maravillosa y esa frescura todavía se mantiene. Un vino que sorprende, la verdad es que una panavilla. Un vino que sorprende, la verdad es que una panavilla.